Hay cosas que te ponen a pensar, ¿no? ¡Qué demonios! ¡Qué demonios, chico! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios es eso! Eres un enfermo, amigo. Mientras tanto, en el Tok Tok... ¡Qué karma estará pagando mi novio! Que cada que tengo la oportunidad... ¡Le pongo el cuerno! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver... ¡No! De todos los grandes monstruos de la historia... Eres por mucho la más malvada que me he encontrado. Ofréceme tu alma, ser oscuro. Mientras tanto, en una publicación... Alejandro, ustedes ven un defecto... ¡Yo veo un campeón! Soy Eduardo de Jesús. ¡Ah, qué mamón! ¡Algún día se te va a ofrecer, güey! ¡Qué mamón! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo! ¿Puedo jugar? ¡No jugamos con Hacker! ¡Valeadazo! ¡Valeadazo! ¡Ay, pero! ¡Ay, qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué? ¡Ay, qué! ¡Es brujería, bro! ¡Esto es brujería, carnal! ¿Cómo han hecho eso? ¡Qué demonios! ¡Oigan! ¿Cómo han hecho eso? ¡Magia oscura, banda! ¡Esto es de satán, de satán, bro! ¡De satán! ¡Ay, qué loco! ¡Ay, qué loco, bro! ¡Me ha gustado! ¡Chile! ¡El gallo motor no existe! ¡El gallo motor, carita, fachera, facherita! ¡Qué demonios! ¡Oy, qué está pasando! ¡Oy, qué le ha pasado, bro! ¡Qué le ha pasado! ¡Qué demonios! ¡Se la queó, bro! ¡Se la queó, bro! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡A ver! ¡Me ha gustado su cara! ¡Me ha gustado su cara! ¡A ver, a ver! ¡Excelente! ¡En actuación 10 de 10! ¡Mientras tanto, Abraham Velasco Urbano! ¡No mamen! ¡Ahora resulta que eso de poner apodos es... ¡Bien! ¡A mí me decían en la primaria hamburguesa sencilla! ¡Y no lloraba! ¡Eduardo Santana! ¿Y por qué? ¿Por qué ese apodo? Abraham Velasco Porque no tenía papá ¡No, bro! ¡No, bro! Cada día más pasado ¡Ay, mi... ¡Mi mano! Mientras tanto, en algún lugar del mundo Prohibidas las personas a estéticos Mira, nos vemos bien estéril Mientras tanto, en una publicación ¿Cómo? Es que el modelo de cera de Madame Tussaus De Mark Zuckerberg Se parece mucho más a una persona real Que el mismo Mark Zuckerberg ¿No es cierto? ¡Qué demonio! ¡Es verdad, bro! ¿Qué demonio? Estoy flipando ¡Estoy flipando! Estoy flipando ¡Flipo, tío! ¡Flipo! ¡Flipo! ¿Sabes cuál es el día que más te debes cuidar? ¿Cuál? ¡El de atras! ¡Yo! Estoy tan cerca Que casi puedo saborearlo A ver Es mi primer dibujo del señor random ¿Qué opinan, banda? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, caray! Este canal entiende mi esencia Bueno, le ha puesto una flor en la mano Un hombre así Un caballeroso ¡Caballeroso, banda! ¡Caballeroso! Te voy a dar tu respectivo Like Hoy voy a convertirme ¡No, bro! ¡No, no, no, no! ¡No, bro! Entendí esa referencia ¡No, bro! ¡No, no, no, no! No se jueguen con eso, carnal No se jueguen con eso, bro Que dice Lo hizo un vato raro de mi salón A ver, a ver A ver, a ver Acá hay muchas cosas, ¿ah? De la cintura para abajo Parece que es Patricio Cuando se disfraza Tiene el cuerpo de Goku Y tiene la cara de Bebe rando ¿Por qué tiene la cara de Bebe rando? En otras noticias Fla, 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 fla Fla, 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 fla Fla, 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 fla Joder ¡Caballoso! 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 ¿Cómo, cómo, cómo? Polémica por maestra Que pidió la figurita De Cristiano Ronaldo A cambio de nota Yo creo que es un precio justo Un precio justo Un precio razonable Mesero Tráigame algo Que nunca haya visto Mi mamá Perdón por todos mis errores Hijo mío Creo que es momento De tomar ayuda profesional Para dejar de proyectar En ti Todas mis heridas De crianza Y de terapia Para mejorar como Madre ¿Qué de emoción? Eso no existe, bro Eso no... No hay No existe La última vez Que alguien me dijo Que sentía lo mismo Que yo Fue porque teníamos Abre Es tan deprimente Que deberían de incluir Uno de estos Me voy a toxicidad Ya, güey Espere, espere Cuéntalo, güey No, no Acuérdate en el final Al mando Dame, güey, dame, güey Lo siento, bro Pero tu novia Está más bonita Que nuestra amistad Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Uy Uy No 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 Pi Pi No Mal 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 día Para trabajar hoy Hasta donde llegan Las noticias del 10 Hasta donde llegan Las noticias del 10 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice el doctor Que te dormí Ah, ya Vino Bequeta Y No Troleadora Está graciosito Está graciosito Está graciosito Y, bro No, manches Otra vez No Otra vez No, bro Otra vez No, bro JP 2009 Antes solía ver Los directos Del Rondom Con mi novia Pero ella Me dejó hace una semana No, banda No Mi amics Y yo Me fue de creer En el amor Banda Pi, pi, pi Solo quería decir Que me gustó anoche Espero que a ti también Pero si no te gustó Puedes ser honesta conmigo No, bro No, bro No Que me hablas Que te digo Decir Jugadores de Amo Bus Policías de Estados Unidos Culpar al No, no No, no No, bro Debes aprender algo ¿Aprender qué? Que el blanco siempre gana No, no ¡Hajajajajajaj!